Para la agricultura, para sacar humedad, capacidad de campo y punto de marchitamiento permanente en el campo. Para calcular los riegos en los cultivos, es el trigo soy acá. Te arroja todas las humedades, se interpreta la humedad que hay en esa parte del suelo. ¿Y esto es nuevo aquí en Cajena? Es nuevo, sí. Eso el distrito de riego lo está implementando. ¿Y esto es para ahorrar agua, verdad? Más que nada es para eso, para ahorrar agua. Que no adelantes los riegos. No siendo necesario, no tienes por qué adelantar el riego. Hay factores que te obligan a adelantar un riego. Por ejemplo, en este caso en el Zoya hubo un problema de gusano-trozador. Hubo gente que aplicó, no se controló el gusano. Entonces hay que aplicar un riego ligero para controlar. ¿Con eso parece más exacto? Sí, con esto es más exacto ya en campo. ¿Su nombre? Soy el ingeniero Miguel Curaica. ¿De...? Trabajo en el distrito de riego. ¿Una puesta, cómo se usa? Lo agarras, lo insertas en el suelo. Aquí lo enciendes. Este es en un terreno tipo estándar, te dice. Nosotros utilizamos aquí un... El suelo aquí en la región viene siendo, tiene más del 27% de arcilla. Entonces viene también para tomar el modelo en arcilla. Aquí le aplastas el modelo, High Clay. High Clay es arcilla. Entonces ya ahí le pides la lectura que te dice que hay cuánta humedad hay. Dice que hay el 51%, 51.7% de humedad. ¿Hay humedad aquí en la región? Sí, sí. ¿A pesar de... A pesar de... Sí, es que... Verás, ojalá salgan las varillas con un poquito de humedad. ¿Te fijas? Ahí hay lodito. Ahí lo dijo. Y el aparato este te calibra la humedad en por ciento. Saca el porcentaje. Entonces, tanta es la humedad como hay aquí como acá. Tú dirías, no, pues es que aquí está más húmedo. Sí, efectivamente. Pero te saca el promedio. Así es. Así es lo que hace el aparato. Gracias, señor. Para servirles.